Alrededor de 15 departamentos del Gobierno Municipal de Río Verde han sido revisados por parte del equipo de la Comisión de Entrega-Recepción de la Nueva Administración, dijo el Contralor Municipal Arturo Castro Altamirano. Sí, bueno, sí, ya a partir del pasado viernes 17 hemos estado empezando a hacer las revisiones en algunos departamentos que ya es parte de la Entrega-Recepción. Ahorita llevamos alrededor de 15 departamentos ya revisados por parte de la Comisión de Recepción. Bueno, mira, los departamentos son los que ahora sí podemos decir que tienen ya poco trabajo y que están un poquito ya desahogados, que son departamentos entre comillas pequeños. Pues a la fecha no nos han hecho saber que han encontrado alguna anomalía, de hecho hemos mostrado toda la disposición para darles toda la información referente a cada una de las áreas. Comentó que este proceso inició desde el pasado viernes y al día de hoy las áreas como Ecología, Deportes, Instancia de la Juventud, la Instancia de la Mujer, la Profeco y otras son las que han sido revisadas por la Comisión, esperando que todas las áreas estén listas y entregadas sin contratiempos para el 30 de septiembre. Bueno, empezamos con Ecología, empezamos con Instituto de la Mujer, con Fomento Económico, la Profeco, hoy estamos trabajando con todas las áreas de servicios municipales, limpia, talleres, plazas y jardines, y vamos avanzando en la entrega. No nos han hecho saber si son ya los nuevos titulares, pero sí es parte de la Comisión y personal de apoyo que traen la Comisión de Recepción. Bueno, nosotros pensamos, ya tenemos programado, tener ya entregado al 30 de septiembre prácticamente todas las áreas, por su naturaleza, pues las áreas como tesorería, desarrollo social, obras públicas, que hasta el final tienen que hacer sus cierres, pues es como natural, verdad, que hasta los últimos días hagan su terminación de su entrega. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez